En esta sección vamos a finalmente crear nuestra aplicación en Laravel. Como puedes ver, básicamente no nos vamos a preocupar demasiado por la interfaz gráfica, al menos no en este punto, no en esta sección. En esta sección simplemente queremos crear algunos CRUD para poder crear básicamente los widgets que nosotros vamos a consumir mediante una red SAPI en la aplicación de Flutter. Como puedes ver, vamos a crear cuatro CRUD distintos, que serían los de chip, los de botones, los de texto y también para las imágenes. Tenemos básicamente las operaciones CRUD normales, editar y eliminar, y por supuesto el listado, y también tenemos el botón para crear. Así que por aquí si le vamos a crear, por ejemplo a este, vamos a tener un formulario, pero que luce de la siguiente manera y nos va a permitir básicamente crear un nuevo elemento. Por aquí sería para el color de texto, y por aquí para el color de fondo que vamos a emplear, por ejemplo un negro. Le indicamos un label, por ejemplo, flat, de botón, el tipo, el grupo, y por aquí un icono, y le damos a enviar. Y por aquí lo tenemos. Si revisamos ahora el listado, vamos a ver que por aquí tenemos básicamente nuestro botón, el registro creado. Y lo mismo va a ser para el resto de los casos. Gracias.